¡Qué marido de gente! ¡No quedas hecho, no te olvido, corazón desea! ¡No me pongo en el marquera! ¡Yo te llevo a mi bonito! ¡Espérame, se crea! ¡Corazón desea! ¡Qué marido de gente, me pongo en el marquera! ¡No me pongo en el marquera! ¡Espérame, se crea! ¡Corazón desea! ¡Gracias!